Eh, odio este traje. Eh, ¿qué pasó, Snake? Eh, ¿puedo quitarme este traje? Y como sea, pero estás super cool. Hola, soy el Snake. Dios mío, estás bien buena, quiero parcharte. Me estoy dando cuenta que el legionario, soy el Snake, quiere conmigo. Ok, cállate. Creo que me subiré a este height. Snake, ve a checar eso. Ok. ¿De quién son esas huellas? ¡Puta madre! ¿No me esperaba eso? ¡Mierda! ¡Eh, Snake! ¡Snake! ¡Snake! ¡Ya cállate! Perdóname, creí que Snake estaba muerto. Ha, no soportaron mi sudor. ¡Mierda! Maté al perro sudando. Hola, Snake. ¿Qué ha pasado mucho tiempo? ¿Me recuerdas? ¿Liquid? No, es McDonald Miller, tu viejo camarada. ¿Quién? ¿Eres de la venganza de la serpiente? ¿No recuerdas cuando...? ¿Qué hay un helicóptero en el fondo? Es Luis, tómalo. Tengo hambre. ¿Hambre de gusanos? ¡No! ¡Hambre de palabras! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, cállate. ¡Puta madre! ¡Sé cómo subir una maldita escalera! ¡Jesús, mi oreja! Tranquilo, hermano. Gracias, Jesús. Está bien. ¡Mamacita! ¿Estás cajando? ¡Oh, sí! Dime todo lo que sepas de Metal Gear. ¿Lo sabías? ¡El pinche juego se llama Metal Gear! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Oh, sí! Están haciendo un nuevo Metal Gear. ¡Sí! Todas esas cosas. Les di una contaseña. ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¿Sabes? Cuando tienes diarrea y no te duele cuando sale, es excitante. ¡Qué asco! ¡Oh, sí! El jefe murió en un ataque corazón. No sé qué pasó. Metal Gear, Mary está buena. ¡Es mi sobrina! ¡Sigue buena, pendejo! ¡Sal de aquí, perdedor! ¡Cállate, linda! ¿Dónde sacaste esto? Tienes ojos de novata. ¡Transplantes! Ok, cállate, perra. ¡Dejan de chingar! ¡Ese es mi... Es tu tío. ¡Ah, él es gay! ¡No te quedes ahí! ¡Dispara! ¡Te comiste mi arma! ¡Oh! Nos tenemos que ir. Yo voy adelante. Mírame el culo. Ok. Genial. ¡Yo voy a ser el jefe! ¿Estoy alucinando? ¡Te gustan los hombres! ¿Puedes verlo en mi mente? ¡No! ¡Mierda! ¿Qué fue ese ruido? Esta pistola es la mejor pistola de todas. ¡Oh! Genial, se me servirá pronto para toda la secuela. ¡Carajo, ni siquiera hemos peleado! ¡Nuestro ataque al corazón! ¿Qué demonios está pasando? ¡Oh, sí! ¡Eso sonó como un disparo! Ahora encontrar a... ¿Pero en qué estoy buscando? Ronel, ¿cómo contacto a Meryl? Ah, ups. No importa, estás bien buena. Sí, ya no sé ni qué chingados hacer. Tienes que voltear el disco para ver la clave de Meryl. Oh, ¿y cómo querían que me enterara de eso? Ronel, te dice. Ah, ups. ¿Qué? Lo maté.